que lo que es mi gente soy yo cara sana la música bacana y tengo un public canal su plantilla comienza mi public canal si te gustan los vídeos de oración cosas así como música entretenimiento y chile suscríbete a mi canal y encima de eso chequea mi íntegra que está en el link la descripción y abajo suerte sabes suscríbete para que esté al día bueno mi gente hoy yo voy a hacer un vídeo de oración del vídeo de 6ix9ine que se llama sasa que para mí es el disparate más grande del mundo tú sabes tú sabes cuando yo digo que si nadie duro si nadie es duro pero en esta cena no es duro en esta cena lo que fracasó un payasas a su viejo eso fue lo que él hizo ahí agarró y que tratando de humillar a mi mil y de todo y que cuque vaya ese día y lo que usted lo con un vagamundo loco jodiéndolo artista ratón del diablo loco comiendo queso por todos los lados porque cuando se mete un restaurante lo que primero que tuve una lata de palmasán ahí mismo al lado red y para que él metes a ese paguete de todo un tigre que no le importa de nada es lo que está haciendo todo eso por el sonido trata de que hace en el mix tú me entiendes porque él es sin alguien tú me entiendes gran cosa quién eres tú tú me entiendes recuerda que tú tiraste a todos los blogs para adelante este tiro tanta gente para adelante manito que ya estaba atrás porque no quedaba más de adelante para que le llegue mi gente de ello cala sana la cultura